España y El Salvador están empatando a cero goles. Dos equipos muy, muy distintos y el partido comenzaba así, al 3, con el trazo largo de Javi Martínez. Penal, fue penal del arquero Hernández, porque mira, aquí está la repetición, vio, directamente al pie de apoyo. Henry Hernández comete la pena máxima y estaba todo para que comenzara lo que muchos imaginábamos hubiese sido una cascada de goles. Pero no, Fábregas decide tirarla a la tributa. Le pegó con mucha fuerza, pero con mucha fuerza, pero muy abajo, que eleva la pelota. Y bueno, una más de Fábregas a servicio de Iniesta, no ha pasado mucho, esa es la realidad. El Salvador ha cerrado muy bien filas y le ha costado un mundo de trabajo a España. ¡Sí! ¡La pelota que rebota! Aquí está Sergio Ramos, llega Iker. ¡Me gusta el Salvador! Y luego, ¿qué pasó? Santi Cazorla. Aquí está Santi. El servicio de Javi Alonso se equivoca por completo en la salida. Deja el esguarrecido al arco y gana España 1 por 0. ¡Caray! ¡Caray por el guardameta, ¿no? Es una pena. Es una pena. Había tenido una... Ahora va a dirigir al Guaje Villa. ¡Qué cosa! La pelota que viene abajo. ¡El Guaje gol! ¡Gol! ¡Gol! De España. David Villa, 2 a 0. Jaquemate. Sí, señor. Jaquemate. Gana España. Diferencia de dos es un golazo. Me queda la duda nada más de si no se ayuda con la mano al momento de la recepción. Aquí está el trazo al área. La baja de espaldas al arco. Es un golazo, de verdad, lo del Guaje Villa. Aquí nos va a quedar más claro. ¡Se me hace que es mano! Es mano del Guaje Villa. Ahí es mano, ¿vio? ¡Manota! ¡Era mano, árbitro! Árbitro justo... No, injusto. ¡Baldomero! Todo puede pasar con Baldomero en la cancha. Antes de esa había tenido una buena el segundo asistente, CJ. Morgante esta. Esta vez estaba ciego.